La Brecha, información puntual. Felicidades, mi amigo San Andresito. Lucía Villegas, primero. Eso. Yaquismón. Perfecto, felicidades. Felicidades. La siguiente, Micaela Limón. De Valles, me parece, ¿sí, verdad? Dice que su primera carrera en hombre. La vieron que hasta se soltaba de manos y toda la cosa. Después, en tercer lugar, bueno, tenemos a Nayeli López González. De Venado, claro que sí. Haciendo gran ambiente el día de hoy, los venados. Felicidades. Después tenemos a mi amiguita, Aide Ibarra Loredo. Ahora incursionando en el ciclismo de montaña. Felicidades. La Brecha. Información puntual.